La Dirección de Protección Civil en Ciudad Madero está llevando a cabo la capacitación de vendedores de cohetes que están instalados en Playa Miramar. Esto para que sepan qué hacer en un debido caso de emergencia, enseñándolos a utilizar extintores y que sepan sobre los primeros auxilios. Así lo mencionó Miguel Ángel Valdés Reyes, encargado de esta dependencia municipal. A esto también hemos sumado en este año el capacitarlos en primeros auxilios y una segunda capacitación en el uso y manejo de extintores. Porque en ocasiones no basta tener un extintor si no lo sabe usar. Entonces en ese contexto pues estamos brindando esa asesoría y esa capacitación para cada día estar mejor preparados para este tipo de eventos. A esto pues cada puesto se le capacita a tres gentes más, estaremos hablando de un promedio de 50 o 60 personas. De ciertas medidas estandarizadas con ciertos materiales como es lámina o madera y evitamos que se instalaran en lonas porque esto generaba mayor riesgo. Se logró llevar a cabo y en este año nos trazamos la meta de no nada más ellos sino que aumentar el conocimiento en materia de protección civil y que conozcan de primeros auxilios y sus extintores. Y esa es la capacitación que hoy se está dando. Los permisos de venta para los comerciantes de este material explosivo a base de pólvora es del 8 de diciembre al 3 de enero para que la población acuda a comprar estos artefactos. Están ubicados en Playa Miramar. La vigencia está del permiso del 8 al 3 de enero aproximadamente y bueno con un cierto horario de venta no deben de tener energía eléctrica y ciertas características que son importantes para seguridad de quien maneja este tipo de artefactos. ¿Ya están vendiendo ahorita? Ya están vendiendo ahorita. Hay 8 puestos que ya están surtidos. Para ello también se le pide al proveedor una guía de transporte, permisos para transporte y fabricación. Está todo comprobado y checado de que así se tenga el desecumplimiento. ¿De dónde viene la pólvora? La pólvora viene del Estado de México, la mayoría. Para Noticieros Canal 26, Ramón Guadalupe Mar.